De su lado, el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, Ramón Pérez Figuereo, acusó al gobierno de ser una retranca para el uso del gas natural al aplicarle la ley de hidrocarburos a un combustible alternativo. Informó que al comenzar a implementarse el gas natural, se acordó mantener por tiempo de 10 años, sin variación, el precio de ese combustible. Mira, el problema del gas natural es que se ha manejado mal por parte del gobierno. Bueno, el gas natural es un combustible alternativo que tiene que preservar mucho el medio ambiente. Nosotros somos parte de un tratado mundial de Kioto, que entramos en el acuerdo del gas natural. República Dominicana tenía que durar por lo menos 10 años sin mover los precios del gas natural, en lo que correspondía a la parte vehicular. Entonces, el gas natural no hace nada de la ley de hidrocarburos, yo lo he dicho más de una vez. Porque el gas natural no es un derivado del petróleo. El gas natural es natural, como su nombre lo dice, que viene de yacimiento del mar o de pozo petrolero, porque se saque el petróleo. Entonces, el gobierno no ha tenido ningún interés, el gobierno ha torpedeado prácticamente el proyecto de gas natural vehicular. Figuereo respaldó los pronunciamientos del dirigente choferil Antonio Marte de que existe una mafia en el manejo de ese carburante. Gracias. Gracias.